Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva meta es la vida. Buenas noches, qué alegría saludarles en este octavo día de novena. Hoy quiero que recuerden que el Señor nos ama con un amor eterno que no se compara con nada. Es entendible que en estas fechas, donde la mayoría de personas celebra y se regocija, muchas otras están pasando por una situación difícil. Mis hermanos, no dejemos de sentirnos hijos amados de Dios, que con infinita misericordia nos ha dado la vida. No permitamos que nuestro corazón se llene de dolor y rencor, sino de esperanza, paz y confianza en el Señor. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan. Bendísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que le diste en vuestro Hijo la mayor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicados por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiera por Madre Suya. Os suplico que vos mismas preparéis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hicieron esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulce María, comunícadme algo del profundo, recogimiento y divina ternura con que aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verla, amarle y adorarle, por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegan a Belén José y María, buscando hospedaje en los mesones, pero no lo encuentran, ya por hallarse todo ocupado. Ya porque se les desechase a causa de su pobreza. En pero, puede turbar la paz interior de los que están fijos en Dios. Si José experimentaba sorpresa cuando era rechazado de casa en casa, porque pensaba que María y en el niño, sonreíase también con tanta tranquilidad cuando fijaba sus miradas en su casta esposa. El niño, aún no nacido, regocijábase de aquellas negativas que eran el preludio de sus humillaciones venideras. Cada voz áspera, el nido de cada puerta que se cerraba ante ellos, era lo que había venido a buscar. El deseo de esas humillaciones era lo que había contribuido a hacerle tomar la forma humana. Oh divino niño de Belén, estos días que tantos han pasado en fiestas y diversiones, o descansando muellemente en cómodas y ricas mansiones, han sido para vuestros padres un día de fatiga y vejaciones de toda clase. Ah, y el espíritu de Belén es el de un mundo que ha olvidado a Dios. Dios, ¿cuántas veces no ha sido también el nuestro? ¿No cerramos continuamente con ruda ignorancia la puerta a los llamamientos de Dios, que nos solicita convertirnos o santificarnos o conformarnos con su voluntad? ¿No hacemos mal uso de vuestras penas, desconociendo su carácter celestial, con que cada uno a su modo lo lleva grabado en sí? Dios viene a nosotros muchas veces en la vida, pero no conocemos su faz, o le reconocemos hasta que nos vuelve la espalda y se aleja después de nuestra negativa. Se pone el sol de 24 de diciembre detrás de los tejados de Belén, y sus últimos rayos donan las cimas de las rocas escarpadas que lo rodean. Hombres groseros codean rudamente al Señor en las calles de aquella aldea oriental, y cierran sus puertas al ver a su madre. La bóveda de los cielos aparece purpurina por encima de aquellas colinas frecuentadas por los pastores. Las estrellas van apareciendo una tras otra, algunas horas más y aparecerá el Verbo Eterno. Llega a Belén José y María buscando hospedaje en los mesones, pero no lo encuentran, o porque todos estaban copados, o porque nadie quiere hospedarlos a causa de su pobreza. Pero nada puede turbar la paz interior de los que están fijos en Dios. Podemos imaginar cuánta angustia había en San José, que era rechazado de casa en casa, porque pensaba en María su esposa y en el niño Jesús. Sin embargo, sonreía también con santa tranquilidad. Cuando fijaba su mirada en su santísima esposa, el niño que aún no había nacido, se alegraba en aquellas negativas que eran el preludio de sus humillaciones veneras. La promesa del Hijo de Dios, que se manifestará al mundo, para darnos la promesa de la vida eterna. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto. Oh, Adonai potente, que Moisés hablando, de Israel el pueblo, diste los mandatos. Ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil, muestre fuerte el brazo. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Oh, raíz sagrada de Gesequi en lo alto, presenta a Salor Betufragán Tenardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor de campo. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Oh, lumbre de oriente, sol de ternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da al mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Rey de las naciones, Emanuel Pleclaro, de Israel anhelo, el pastor del rebaño. Niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Abrance los cielos y llueva de lo alto, ven hechor rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Ven que ya María, ve bien en sus brazos, dos un niño venga en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a nuestras almas, ven notar de estanto, ven notar de estanto. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven notar de estanto, ven notar de estanto, ven notar de estanto. por los méritos de la infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a expresarte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedemos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que una virtud vuestra divina providencia acogeréis y despacharéis favorablemente en vuestras súplicas. Amén. A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecilla que corres, clara y sonora Ruiseñor que la selva cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, na, nananita, ea A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pimpoyo de canela, lirio en capullo Duérmete niño mío, mientras te arrullo Duérmete que del alma, mi canto rota Un delirio de amores en cada nota A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Manojito de rosas, y alelíes Que lo que estás soñando, que te sonríe ¿Cuáles son tus sueños, tío, alma mía? Más que es lo que murmuras, eucaristía A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea En ese día de novena, te invito a tener ese compromiso con lo demás Alguno estará triste, otro con preocupaciones, dificultades Que bueno podamos entrar en el corazón Y a la luz del Espíritu Santo, dar un buen consejo Ayudar a este hermano que necesita del amor de Dios El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Deseándose a ustedes y les acompaño siempre Amén Mañana te esperamos en el último día de la novena Para prepararnos a ese gran acontecimiento Del nacimiento de nuestro Salvador Que los ángeles tocan, que nueva me traen Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traen Que los ángeles tocan, que nueva me traen